Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas. Separar el país entre los vagos parásitos que viven, de los que nos rompemos el traste laburando, y los que laburamos. Vamos a ver a dónde llegan los parásitos que no hacen nada sin que nosotros paguemos esa cuenta. Estamos sometidos a la fuerza por la ley del Estado, mi potente que te roba del inquieto como el rey en la edad media. Dices sin progresar con el cuchillo del Estado en la larga, la pobreza te sentencia y mi cría. Evidiará, yo es futuro, el bienestar de Somalía. Argentina, mi país, puta cultura. Pobre e ignorante, sociedades saqueadores sin lectura. País de resentidos sumergido en una buena ideología, en voz del odio, vasodogma, no respetan ni el idioma. Pueden imponerme la igualdad con la violencia de un Estado prostituto para Sodoma. Aceptándote el derecho individual entre marchitas, de putas maicogidas, ¿cuál evita? Empapelaré el caminito al paraíso, nos conducirá directamente entre ciclicio y el político. Cada vez más rico y sin moral, generando más pobreza bajo el nombre de justicia. Sociales antinomia, ¿qué podemos esperar si vivimos en Peronia? La riqueza se genera y si no, andate a Venezuela y que te des por el culo. El socialista vivo tón, como la izquierda roba, asesina, expropia y copete genocidio, lo llaman revolución. El político te odia, se aprovecha, te pone vaselina y vos corres a la marchita. ¿Quieres cambiar el mundo? Mejor cambiate vos, no esperes que te den, proba con el trabajo, viví la libertad y hay carajo. El Estado, hunda mi nación en la pobreza, sin haber pasado bledas. Dios es libertario y el Estado es Satanás, que destruyó la libertad como una perra. En pobre en esta tierra, les copione porque el pobre se hace desdependiente y con eso vos lo controlás aunque no quiera. Tato mata relato de la rata resentida, y útiles de mierda, parásitos, oretes, criminales, matas, cría en Babilonia. El Estado gana Prada con los pobres en Perón y refelere la bandera, dictadores como cuatro que te castran el cerebro para que vivan como reyes a costilla de robarle a su pueblo. Inmerves con delirios de grandeza son los rostros del paisaje en el terreno. Junta en plata, costilla de lismita, la barba y esa buena huecheví que no te hace un poeta más marbota, eso sí, mierda, llora en los basuretas, se te sota la pobreza, la vista dividí. Te haces el popular, pero en el barrio que vivís vas a un morocho y te haces gris. El dolor por el obrero no es real, los das para vender, para engañar, para tener un contenido emocional. A mí no me cambia una putita comunista, en ese movimiento disfrazado de social y menos la política berreta que no para de llorar. Se te ríen en la cara y festejas menos respeto por la vida que Ernesto Che Guevara. Criminales y los hay y acá en la ciudad le ponen una estatua al asesino con la bada que me dice Dios te medirá vayan sacando sus paraguas. Quedan hundidos en la sombra, la vida cobrará cada centavo invertido en la droga. No me interesa quedar bien los y gregarios de nadie. La mayoría es de Maboga, joder, porque tengo que ser buena persona y para vos que te desmete las pelotas. Tato mata relato de la raca resentida, inútiles de mierda, parásitos, oretes, criminales, matas cría en Babilonia. Del estado gana plata con los pobres en Perón y hoy hago lo que chido. Me cago en tus parámetros sociales y consermo la dignidad de ser. Pruébate el falo chico, capaz que sos mujer. No me hago el voluntario, mente abierta para agradar y que me digan que está bien. Me fujo el capital social con la gente que yo quiero. No con vos, sé quién soy, estoy seguro, no me busco. Solo me mejoro cada día que lo explico. Es imponente cuando el ruge se le ve, pero este robo solitario no trabaja en el circo. Yo la miraba, puedo jurar sobre su tumba que era hermosa. Libertad asesinada, no hay mercado, acá manda el estado. Hemos perdido libertad individual para el gobierno, sos esclavo. Se atribuyen, muchas que no tienen, nada que ver con las delidades que viven. Fanchas progresistas, maniqueístas, terribles, ignorantes, estos pibes. La vida es así, pocos momentos de la gloria. Esa pose de buenito para camuflar la arpía, sin la virtud que guía. Después de a poquito, no comprenden nada, por eso nada cambia, no así. El bolsillo, vos puto de ahí que manda por su plata. Vos te movilizás, se te ríen en la para. Tomate un par de niñas en la marcha y a tu puta entretenela o mejor, andate a Venezuela, si es que tanto te gusta. Trato mata relato de la rata resentida, inútiles de mierda, parásitos, oletes, criminales, barras, cría, en Bavironia. El estado gana plata con los pobres en Peronia. Aroma, arrelato de la rata resentida, inútiles de mierda, parásitos, oletes, criminales, barras, cría, en Bavironia. El estado gana plata con los pobres en Peronia. Pero, terrible, chaleo, fenomenal, y siguen con la jura del estado presente, gracias al kirchnerismo por mostrarme la verdadera cara del peronismo. Trato mata relato de la rata resentida, inútiles de mierda, parásitos, oletes, criminales, barras, cría, en Bavironia. El estado gana plata con los pobres en Peronia. Pero, hijos de puta para siempre. el peronismo… cariño. … Gracias por ver el video.